Hola, mi nombre es Luis Araujo y con mucho cariño les vengo a presentar mi tema Candela Cuando yo la veo pasar se me eriza el corazón Se curan las cicatrices de un pasado de desamor Con su sexy movimiento me hace perder toda la razón Y el sonido de sus pasos se convierten en canción Moviendo su cintura pareciera una ilusión Su ritmo caliente inevitablemente me hace suspirar Ahí viene Candela, Candela con sus caderas Y me quema Candela con sus caderas Ay que buena Candela con sus caderas Da la sensación de que es el amor al caminar Y me hace suspirar y me hace enamorar Moviendo su cuerpo muy sensualmente de aquí para allá Moviendo su cuerpo muy sensualmente de aquí para allá Y me hace suspirar y me hace enamorar Moviendo su cuerpo muy sensualmente de aquí para allá Moviendo su cuerpo muy sensualmente de aquí para allá Cuando la veo caminar tiene toda mi atención Se unen los matices de sencillez, inocencia y seducción Su cuerpo detiene el tiempo en mi pensamiento y mi corazón Y no puedo respirar cuando la veo pasar Porque su mirada me va hechizando y me hace delirar Ahí viene Candela, Candela con sus caderas Y me quema Candela con sus caderas Ay que buena Candela con sus caderas Da la sensación de que es el amor al caminar Y me hace suspirar y me hace enamorar Moviendo su cuerpo muy sensualmente de aquí para allá Moviendo su cuerpo muy sensualmente de aquí para allá Ahí viene Candela, Candela con sus caderas Y me quema Candela con sus caderas Ay que buena Candela con sus caderas Da la sensación de que es el amor al caminar Y no puedo respirar cuando la veo pasar Moviendo su cuerpo muy sensualmente de aquí para allá Moviendo su cuerpo muy sensualmente de aquí para allá Moviendo su cuerpo muy sensualmente de aquí para allá De aquí para allá